Muy buenos días, mi querido amigo Igor, o Igor, no lo sé, depende de, tú sabes que en el jovencito Frankenstein variaban el nombre, de Igor a Igor, pero bueno, ya me lo aclararás. Un abrazo muy grande desde La Caluña, te deseo un feliz cumpleaños y además te deseo una larga, larguísima carrera profesional, llena de éxitos. Veo que estás cantando mucho por tu tierra y en otros lugares e incluso por Corea, que vas a ir o, en fin, estás en ello o has vuelto. Bueno, yo te voy a dedicar un aria para que te quede como recuerdo, un aria mía de un tenor ya viejete, que yo ya el mes que viene cumplo 69 años, pero eso sí, con mucha ilusión, con mucha ilusión dentro de mí, mucha pasión por el canto, que es lo que me mantiene todavía, pues, más o menos en forma, más o menos en forma. Te voy a cantar un aria que tú la vas a conocer enseguida. Te voy a cantar un aria que tú la vas a conocer enseguida. Te voy a cantar un aria que tú la vas a conocer, que te voy a cantar un aria que tú la vas a conocer, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!